Tras los innumerables destrozos que causó la borrasca Bernar en el mes de octubre en el Muelle de las Carabelas, Diputación anuncia que reabre sus puertas el próximo martes 30 de julio. Aseguran que poner en marcha y en valor la rotura de los mástiles es lo que más tiempo ha llevado y ha sido el principal motivo de la demora de la reapertura. Han sido nueve meses duros. Duros en dos aspectos. En primer lugar porque estaba cerrado en un sitio milimático de la provincia de Huelva, el segundo monumento, el segundo sitio más visitado de la comunidad andaluza, de nuestra tierra. Y también porque los trabajadores del Muelle veían como su trabajo diario, una rutina diaria que tenía de poner en valor el descubrimiento de América y dar servicio y dar conocimiento a aquellos que se acercaban por nuestra provincia, pasaba a un segundo plano y ponían su cuerpo y alma en poner y en restaurar todos los daños del Muelle de las Carabelas. Este año, el Muelle celebra su 30 aniversario. Hemos querido aprovechar esta desgracia que ocurrió en octubre para poner en valor y para restaurar y para mejorar aquellas infraestructuras que después de 30 años estaban un poco deterioradas y hemos creído conveniente que les tocaba. Esas mejoras se han realizado principalmente en las naves, así como en la construcción de una nueva sala de audiovisuales. Además, en la entrada nos encontramos un mural, obra de Manomatic, que ha sido recién nombrado nubense del año y que llena de simbolismo el Muelle. Con estos arreglos, el Muelle de las Carabelas va a comenzar con su programación el próximo 30 de julio, que se desarrollará hasta el 15 de septiembre. Son actividades que lo que hacen es dinamizar e intentar sumergir a los visitantes 500 años atrás y que vivan la historia desde dentro. El día 3 de agosto, el Muelle acogerá numerosas actividades culturales de ocio y deportivas con acceso gratuito y durante la tarde tendrán la posibilidad de batir un récord mundial. El récord del mundo se trata de aguantar equilibrio en bicicleta en estático, más de cuatro horas, es decir, sin llegar a poner los pies en el suelo. Esto es un récord que se va a certificar ante notario, es decir, completamente legal y lo que nosotros queremos hacer es darle un poquito de más potencia, un poquito de más imagen y sobre todo para que en vez de ser el segundo lugar más visitado, sea el primero. Este récord siempre lo destino a asociaciones que necesitan ayuda, lo vamos a destinar a atropellos de ciclismo en carretera, creo que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es algo que nos está dando visibilidad, mueren muchísimos ciclistas, anteriormente lo hemos dedicado también al cáncer infantil y a la distrofia neuromuscular y creo que apuntar nuestro granito de arena siempre es muy importante. El Muelle de las Carabelas espera a todos los onubenses con sus puertas abiertas.